La Universidad de Cundinamarca, generación siglo XXI, y la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, asumen el compromiso con la formación integral de administradores de empresas y contadores públicos, caracterizados por la capacidad de liderar y emprender soluciones efectivas en la gestión de las organizaciones, con enfoque interdisciplinario, ético, humanístico y ambiental, para generar impacto a nivel local y regional, con visión nacional e internacional. En pertinencia con la región Sabana Centro, ha trazado un camino que le permite actualmente realizar el sexto encuentro de semilleros de investigación, en el cual no solo participa la comunidad de la Universidad de Cundinamarca, sino los docentes, investigadores y estudiantes de diferentes instituciones de educación superior, que hoy honran con su participación este evento. La construcción colectiva de conocimiento que caracteriza a este campo de aprendizaje interdisciplinario e interinstitucional, es una oportunidad invaluable de contribuir en la solución de requerimientos y necesidades desde ejes temáticos, como el desarrollo de la capacidad empresarial, la gestión de procesos de calidad, el desarrollo organizacional y regional, así como el entorno económico y ambiental. La Universidad de Cundinamarca, generación siglo XXI, desde la extensión Chía, reconoce en estos jóvenes investigadores y sus profesores, el aporte tangible a la construcción conjunta que busca formar un ciudadano del mundo que integre los valores del departamento, la región y el país, los valores globales de los derechos humanos, el respeto por la diversidad étnica, cultural y personal, la equidad de género y el desarrollo sostenible. Bienvenidos al sexto encuentro de semilleros de investigación. La Universidad de Cundinamarca 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 Gracias.